enero fue el mes que golpeó con más fuerza Santa Cruz en lo que va de la pandemia. Se confirmaron en total veintidós mil quinientos veintiuno en este primer mes del año, mientras que julio de dos mil veinte, el que era considerado el más crítico, había acumulado quince mil quinientos veintiocho. Carlos Hurtado, gerente de epidemiología del CEDES, al comparar ambos meses, lamentó que se sobrepasó al mes pico de la pandemia con siete mil casos. Hemos cerrado el mes de enero con la mayor cantidad de casos de la historia, siete mil casos más que el mes de julio cuando fue el pico. Hemos cerrado enero con once a doce muertos por día. Hemos cerrado enero con treinta casos cada hora, alrededor de setecientos veinticinco casos por por día. Y entonces, esto es lamentable, el ascenso sigue, y mientras más casos haya, aumentan la 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 incidencia, se saturan los servicios de salud y se mueren más personas. De acuerdo a los datos que se manejan desde el CEDES, en promedio se contagiaron setecientas veintiséis personas por día en enero, lo que equivale a treinta personas por hora, mientras que fallecieron once pacientes por día.